Mamá, he soñado que llamabas a mi puerta un poco tensa y con las gafas empañadas Querías verme bien y fue la vez primera, sentía que sabías cómo te añoraba Y me abrazaste mientras te maravillabas, de que aguantara triste y casi sin aliento Hace ya tanto que no estamos abrazadas y en el silencio me dijiste, lo siento Pero ha bastado un ruido para despertarme, para llorar y para hacer que regresara Aquellos días que de niña me cuidabas, donde en verano cielo y playa se juntaban Mientras con mi muñeca vieja te escuchaba, los cuentos que tú cada noche me contabas